¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en un nuevo episodio de Islas Flotantes 2 con Mike y Esteban Esteban, ¿veis aquella cosa de allá arriba? ¿Quién es? Me parece alguien conocido por allá arriba, ¿no? Eso va a ser Nika Se te escucha bajito, acerca al micro si puedes Sí, 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 sí que puedo, hombre Vale, pues vamos a... Bueno, ya... Le talamos el árbol a Esteban, ¿o qué? Bueno, hay que decir que ya hemos llegado aquí, que hemos subido Ah, sí, es verdad Yo aparte de subir estuve... Como ya veis, no tengo ni la misma vida que antes, ni las cosas igual ordenadas Porque estuve... Estuve allí cogiendo arena Tierra, tierra, tierra Que siempre le llamo arena, no sé por qué, porque soy topo y ya está Ya... Ah, y de hecho me dijeron, tío, tú y Mike siempre le llamáis arena a la tierra La verdad La verdad es que es un fail, pero lo de los grandes, eh A ver... A ver... Esteban... Voy a talar un poco de árbol, tío Bueno, de paso, mientras talo, os comento algo Y es que... Ya no es la primera persona que me dice... Bray, ¿por qué coño...? Bueno, ¿por qué dices YouTube? Si en realidad es YouTube Pues... Sé pronunciarlo como se dice YouTube en realidad Pero... Si no os dais cuenta Siempre suelo exagerar las expresiones y las palabras en inglés Siempre exagero Igual que cuando digo Today Cuando es Today Siempre exagero muchísimo Pues yo le llamo Tutube Es que... Si dices... Yo qué sé... Estoy en Happy Wheels y digo... Vale, vamos a ir a los mapas más puntuados Y aparte a los mapas de hoy... Today ¿Today? No, tío... Queda raro... No me gusta O sea que... Exagero a tope... Sí... Me gusta la exageración De hecho, hay un género literario Que... Que es eso, ¿no? La exageración de las palabras Y la exageración de expresiones Sí, sí... Solo explicando en lengua Vale... ¿Y esa risa troll? Yo no te digo nada porque suspendí la lengua No, a ver... Yo tampoco... Es que entienda mucho, pero... Sí que... Es algo... Me suena y tal... De hecho, si... Si sabéis en los comentarios... Podéis dejadme como se llama... Porque ahora mismo no caigo... Y si lo leo digo... Alá... Es verdad... La... Lo de... Vamos... Lo que tiene que ver con... Exagerar las cosas y... Exagerar la manera de hablar y eso... Tiene un nombre y no me acuerdo como es... Era hiperbole o hiperbaton... Algo de eso... Hiperbaton... Ah, el hiperbaton, es verdad... Sí, sí, sí... De hecho, estoy diciendo sí, sí... Y no estoy seguro... Pero sí, creo que sí... Jeje... Y si estoy confundido... Que alguien me lo diga en los comentarios... Pero yo creo que es hiperbaton... Como dice... Stevi... Stevi... Ya... Eso... Le estamos haciendo caso... Y eso que suspendió... Ya... Bueno... A mí no me ha gastado tampoco caso... Yo confío... Lo he suspendido por literatura, eh... Ah... Bien, bien, bien... Entonces guay... Sí, sí... Yo también... Y muchos más... Bueno... Toda la clase... Por... Por no decir nada... Bueno... Oye... Una cosita... Eh... Una cosita... Dime... Muchachote... ¿Muchachote? No tengo comida, tío... Yo ya no tengo... Me la he zampado toda... Es verdad... Es que no os ponéis a plantar, macho... Ah, es verdad... Es verdad... Es verdad... Vamos a hacer... El pecho bujero... ¿Bujero? ¿Os habéis cerrado las escaleras? En serio, tío... Cada vez que te escucho decir... Bujero... Ya estoy acostumbrado... Pero cada vez que lo escucho... Es que es buenísimo, tío... Bujero, tío... Bujero, tío... De toda la vida, macho... De toda la vida, tío... Igual que yo muchas palabras que digo que... Que no son así... O... Es gracioso... Os voy a contar ahora... A todo esto una anécdota... Y es que... Sabéis... Eh... Imitar, ¿no? Por ejemplo... En gallego... Que... Como muchos ya sabéis... Yo vivo en Galicia... En galego... En gallego... Imitar... Imitar... Es... Imitar... Imitarle... Imitarle a alguien... No... No... Para, para... Espera, para, para... Tengo medio corazón... Tengo medio corazón... No te muevas, eh... No... No... En serio... En serio... Como... Esteban... Esteban... Ah... 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 Eh... Otra vez... Pero es que... Macho... Si no puedes seguir, eh... Vale, espera, espera... Es que yo tengo que ir a pillar mis cosas, tío... Me cayeron abajo... Tío... No vas a ir más abajo... No los encuentro ya, ¿no? Tío... Quédate ahí... Vale... Aquí se quedaron bugueadas... No me fastidies... Toma... Eso es tuyo... Vale... A ver si eres capaz de coger eso que está bugueado ahí abajo... ¿Dónde? Ahí... ¿No ves esto? No... Ah, vale... A lo mejor es que al estar bugueado solo se ve desde mi cámara... Pues... Pues... Joder... Tío... En serio solo salvé una pala de mis cosas... Joder... Solo me conquiste... Maldito... Maldito Esteban que te ha empujado macho... Que no... Que no... Que le he matado... Es diferente, eh... Ah, vale... Espérate... Vente, vente... Que no te muevas... Que no te muevas... Ah... Ok... Pero... ¿Por qué no te puedo pegar? O sea... ¿Por qué te doy y no te hace nada? No sé... Soy invencible... Ja, ja... Que feil, tío... Ja, ja, ja... Ja, ja, ja... Vale... Voy para arriba... Ja, ja, ja... Pero no pongas piedra... ¿Cómo no? Es lo único que tengo... Bueno, madera... Pero... Prefiero la madera... Pues te doy piedra... Eh, joder... Te doy tierra... Y ya está... Ja, ja, ja... Vamos a ver... Eh... Pues tengo que ir a buscar mis cosas, tío... Mis armas de... Madera... Para hacer algo... Joder... Aquí no vendía nada mal un ascensor... Ja, 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 ja... Vamos a ver... Ah, lo que estaba diciendo, tío... Antes de que me matarais entre los dos... Que yo no he hecho nada... Ja, ja... Antes de que me matarais cruelmente y sádicamente... Ja, ja, ja... No, es broma... Pero bueno... Eh... Estaba contando... Que aquí en Galicia... Eh... Se dice... Imitarje... Y... Por ejemplo... Eh... Mi madre... Que es de aquí de... De la zona... Y aquí me dijo que en la zona se dice... Mitalle... O sea, se quita la i... Así porque sí... Porque les da la gana y dicen... Venga, fuera i... De gratis... Y ya está... Ja, ja... Y algo parecido debe pasar con bujero... No sé... Si, es que aquí en... En el idioma de Michael... Se le quita directamente... En idiomas Mike... Y Mike... Y Mike... Bueno, menos mal que... Menos mal que cuando me morí... No tenía... Gran cosa... Porque... Dejara todo en el baúl... Lo importante... Solo tenía las herramientas... Y un poco de... Madera y así... ¿Y qué se supone que tenemos que buscar aquí? Es que no hay nada... Tampoco... Joder... Esto es un rollo... Todo el tipo se me cambia... De... Eh... ¿Cómo se llama esto? El pico... A... La hacha... De la hacha... A la pala... Joder... Espera... Quiero probar una cosa... Ponte en un sitio donde te pegue y no te tire... Esteban... A ver... Espera... Vale, quédate ahí... Ahora sí... Vale, vale... Es que antes no te hacía daño... No sé por qué, tío... ¡Oh! ¡Hala, hala! Estaba en inventario... ¡Hala, hala, hala! ¡Todo el mundo se peleaba por carbón! Jajaja... ¡Ah! 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 Vale, espera... Voy a hacerme las... Armas de... Bueno... De destrucción masiva... Nos hacemos una mesa de crafteo por aquí ya, tío... ¿Ah, sí? De gratis... De gratis... Totalmente... La hago yo si quieres... Me sobra madera... No, ya está... Ya la tengo yo aquí... Tío, yo ya estoy cansado de picar... Me he rayado... Yo no... Tengo ganas de picar, 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 picar... Soy un minero... Pues normal... Jajaja... A ver... Eh... Vamos a hacernos esto... Hola... Jajaja... Me voy a hacer un pico... Jajaja... 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 Y a mí que me importa... Jajaja... 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 Mada... Madafaka... 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 Jajaja... Jajaja... Vale, a ver... Eh... Tenía palitos aquí, ya... Ahora luego... El vídeo lo verá un... Un inglés y te dirá... ¡Así no se dice! Jajaja... Jajaja... Ya... También tienes razón... Jajaja... 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 Tengo miedito... Vale... Yo voy a dejar las cosas... In... Servibles aquí... Y... Taran... Taran... Echolos... Dos palitos... Para mí... Ok... Eh... Mike... Soy un minero... Estoy acostumbrado a vivir así... Macho... A lo loco, eh... Es que lo acaba de hacer un búnker ahí... De gratis... Ala... Sacré cual... Pero en los troleos se avisa, hombre... Que también... Contribuya... Jajaja... Jajaja... No, Esteban, tranquilo... Que no... Yo... Contigo no... Te respeto y todo eso... Ya sabes... Jajaja... Si todavía le debes un troleo... Todavía... No te acuerdas que el otro fue fail... En Islas Flotando... Ah... Es verdad, tío... Que... Algún día... Algún día llegará nuestra venganza, Mike... Que sí, que sí... Nos vengaremos... Sí, sí... ¿Y yo qué he hecho? No sé... A mí todavía nadie me ha troleado... Jajaja... Jajaja... Topoqueas muy tonto... Sí, a que te enchufo, chaval... Mira mi sonrisa... De oreja a oreja... Jajaja... Bueno, sí... Te troleé yo... Pero no lo grabé... Jajaja... Ya... Bueno... Eso no sirve... Jajaja... Troleos... Troleos íntimos... Jajaja... 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 Bueno, por si alguno no visteis el episodio en el que lo decía... Jajaja... 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 Con la versión nueva, ¿no? Era... Jajaja... Jejaja... Jajaja... Jajaja... ¿Cómo fuera la historia que te contara, tío? Para traerte... Jajaja... No sé qué... Que habías... Que era un nuevo mop o algo así... No ha... Jajaja... Ah, no, pero ese no hubo otro, tío... Hubo otro... Jajaja... Cuando te dije... Ah, ya sé, le dije que encontrara una, los nuevos bunkers estos que se encuentran ahora por la selva, le dije, mira que guapo tío, hasta hay un cofre, hay cosas aquí, no sé qué tal, y me dijo, vale, me teletransporto, y cuando se teletransportó, debajo había un sitio de 10x10 lleno de zombies y bichos y creepers y de todo, y estaba en cuenca, o sea, me subí arriba de todo, y lo dejé caer, en plan, topillo. Ah, sí, sí, me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ahora sí, no. Sí, capullo. Tío, no hay nada aquí en esta isla, solo hay carbón. La verdad es que, qué fail de isla, eh, tío. It's full of carbón. Vámonos de aquí, ya me he cansado. Oh, se me ha roto. Vámonos. El pico, el pico. ¿Y si vamos a dormir? Vamos a sobar. Oh, que la cámara la tengo muy lejos. Bueno, si ya es de día, con lo cual. Ah, ¿ya es de día o se está anocheciendo? Es de día. No, esta noche, a ver, espera. No, a ver. Está amaneciendo, está amaneciendo. Ah, pues vámonos a traerla, venga, vamos. Entra por la derecha y sale por la izquierda, no, eso es de toda la vida. Vale, pues espera, vamos a coger la arena esta de aquí, nos vamos para la siguiente. Sí, sí. Arenanobedizas.com. Pantalones. Es nuestra nueva página web. ¿A petar a todos esos? Ah, la de la otra. No sé a la que trae. Ah, eso es diamante. ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde? Diamond, Diamond, Diamond. ¿Dónde? ¿Qué? Segundo episodio de Diamond. ¡Hala, sí! Vale, pues vamos a esa, eh. ¿Dónde? Vale, vamos. En esta, Mike. Justo donde está Esteban, en la de enfrente. Ahí, enfrente. Yo no veo el diamante. Está, o sea, es una mena de diamante. Está allí en la pared, puesto. Ah, coño, es verdad. Vamos. Va, vamos. Joder, lo dice el adicto al diamante. Vamos, vamos, vamos. ¡Diamantes, diamantes! Mira, tú pones uno y yo te pongo el del lado consecutivo. Vale. ¿Bread? Ahí. Ya me he rayado, pero bueno. Si queréis arena, yo tengo aquí unas cuantas. Ahí, ahí, ahí. ¿Para qué? ¿Por dónde quieres entrar? Por ahí, ¿no? Sí, sí. Sí, correcto. Ah, tenéis un creeper a vuestras doce. Bueno, delante. ¿A nuestras doce? Es que es nuestra... Así hablamos Esteban y yo. Mira, mira el creeper. Este es el creeper. Bueno, pues a vuestras seis, macho. El creeper del sombrero amarillo. Sí, yo lo vi también. Está ahí enfrente. Yes, yes. Ah, Mike. A todo esto mucha gente me dejó comentarios diciendo Oh, Luffy tal. ¿Ves la serie, Mike? No sé qué. Y preguntando. Sí, lo veo todo, 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 todo. De hecho, antes de grabar estabas viendo... Sí, One Piece. Sí, One Piece. Qué chondo. Venga, Pong, que se me ha acabado la arena. A mí también. Yo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Yo tengo. It's free, it's free. Arena is free. Vale, pero ojo porque está por ahí el coleguito, ¿eh? Eso, eso. ¡Calla! Diamante. Si no lo puedes picar, el diamante. Era igual. Lo peor es que seguro que lo hizo a posta, tío, el tipo. O sea, dijo... Hasta aquí no le voy a dar diamante, se lo voy a dejar ahí. Joder, qué putada. Vengo aquí y no tengo un pico. Qué chaval. Va, pues lo dejamos así, en plan, él solo ahí. Mira, hay un lago ahí, o sea, de tres bloques que nos pueden... ¡Hala! ¡Eh, hay cosas, hay cosas! ¡Vere ahí, vere ahí, vere ahí! ¡Eh, no, 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 no! Veo el cristal, vente, vente, vente. ¡Hala, hala, hala! ¡Un zumbi me ataca! ¡Ah, no, estoy bien! Te sigo, Mike. Sígueme, sígueme. Mira, este es el lago que te digo y aquí hay una cosa. Mira esto. ¡Hala! ¡Hala! Un medio respawn. ¡Ah, ah! Tío, que no tengo vida. ¡Dos creepers, dos creepers! Sal, 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 sal. La virgüelta, la virgüelta. ¡Madre mía! No tengo comida, no tengo comida. Dejémoselos a Esteban y ya está. ¡Ah, sí! Un corazón. ¡Qué bueno! Yo tengo cuatro corazones, pero solo dos musos de pollo, tío. ¡Ay, dos cientos! Vale, aquí ahora la clave era un arco, ¿eh? Pues, sí. ¡Uf! Es que estaba hecho a propósito para matar al zombie y que me diera comida. Vale, es que está todo pensado, está todo pensado. Ven aquí, zombie. Ven, vamos. ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¡Hala! ¡Qué rayada! ¡Viper, madre de la faca! ¡Ah, comida! Tiene que empezar a... ¡No! ¡Hala, petó! Tío, ha hecho un bujero. ¿Sí? ¡Ahora te ha matado! ¿Sí? ¡Hala! ¡Te vi! Que no, que me he muerto ahogado. Ah, va, va. Break, hay que matar a esos. Hace un cajón ahí arriba. Hace un cajón ahí arriba. ¿Un cajón? ¿Qué te lo llamo yo? ¡El salto olímpico! ¡Buah! ¿Puedes hacer un cajón, break? ¿A qué te refieres de cajón? ¿Una plataforma? No, tío, un cajón, coño. Un baúl, ¿eh? ¡Ah! ¡Madre mía, un cajón, tío! ¡Hala! ¡Un cajón! ¡Qué cachondo! ¡Qué cachondo! Tío, que me estoy cachondo. Hay que ver algo que me estoy quedando flipando, ¿eh? ¿Qué pasó? Un Enderman debajo del agua. ¿En serio? Si no pueden, si se mueren. Y no se mueren. ¡Hala! Yo voy a dejarte las cosas. Sí, yo también, menos las palas. Nada, y vamos a tope, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira, mira, Esteban. O digo Esteban, Mike. Sígueme por aquí. Espera, 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 que voy con la espada de Maderucha. Mira, primero... Mira, mira, está en la esquina. El Creeper lo tiramos por detrás. Vente despacito. Venga, tres. Venga, no, no. ¡Corre, corre, corre! ¡Hay otro! ¡Que no, que no! ¡Que hay otro detrás! ¿Dónde, Toti? ¡Detrás! ¡Hala! ¡Hala! ¡No! 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 Vale, vale, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato. Por ti, bro. ¡Hala, que son listos ahora que pueden subir, tío, que no me acordaba! Que son listos que pueden subirse. Pues tiramos por el plan B, ¿eh? Vale, está muerto. Vale, espera, espera, Mike. Espérame. Vamos. ¡Uf! Los arqueros me revientan. Me revientan. Aquí detrás. Aquí detrás. Viendo desde la ventana. Respatar tus cosas. ¡Toma! ¡Hala! ¿Dónde está el otro? ¡Sí, sí, sí! No, no sé. ¡Hala! ¡Mira! ¡Está aquí el respawn! ¡Hostia! Arqueros everywhere. Subir de nivel everywhere. Guay. It's free. Vamos. Dale. Tío, que no puedo darle. Yo tampoco, tío. Qué asco, ¿no? Vale, vale. No, vale. Andrea, saco Paco. Vale, está muerto. Aquí otro diamante. ¡Hierro, hierro, hierro! ¡Mierda! ¡Vamos a coger el pico! ¡Japonés, macho! ¡Oh, oh! ¡Oh! No sé por qué, pero hay un mazo de zombie. Vale. Pico. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡No! ¡Madre mía! Me quedé a un corazón, chaval, de vida. ¡Hostia, yo tengo tres pollos! Vale. ¡Que soy pro, eh! ¡Vale! Mike, adivina lo que hay detrás del spawn. O digo, del... Del este. De la mina. De... ¡Hala! 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 ¡Vente aquí dentro! ¡Vente aquí dentro ya! ¡Hala! ¿Qué hay? ¡Uh! ¡Mira, mira, mira! Dale ahí dentro. Pero a mí no, porque me revientas que tengo un corazón. ¡No! Espera, espera, que abro esto también. Espera, voy a picar esto. ¡Hala, la! ¡Hala! 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 Esteban, por favor, trae antorchas. ¿Antorchas? La recupere mis cosas. Dios, no veo nada. Vamos, le voy a dar al... Al este. Vale. ¡Mierda, tío! Se me pone una... Vale, ya lo he roto, ya lo he roto, lo he roto. Uf, estoy en un duero por recuperar mis cosas, ¿vale? Vale, vale. Nosotros estamos ocupados. ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Hala! Dios, le llama... ¡No, Bray! ¿Qué haces? Que no... Ya no hay nada, creo. ¡Ah, hay uno! ¡Me mata, me mata! ¡Vete tú, por favor, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Pues yo, pero yo tengo un pollo! Bueno, tengo corazones. Quítate, Bray, quítate, que te pego sin querer y... Vale, vale. Espera. Vale. ¡Hala, dos diamantes! Te he quitado la espada. No, ya me fijé. Peto de hierro... Y disco de música. ¡Oh, quiero escuchar la música! Vamos fuera, Bray, que no es una mierda. Ya ves, chaval. Espera un segundo. Vamos a dejar, como hice antes, con este aislado. Esto. Recuperando cosillas, recuperando cosillas, cosillas. A ver, cosillas, ¿eh? A cosillas. Cosillas muy gallo. Vale, pues yo, si me hago... ¿Sabes qué? Aquí había metal al lado. Y solo dejaron dos, para que no me pueda hacer el pico, tío. ¡Hala, hijos de... Chau, chau, chau. ¡Ah! ¡Eh, eh, eh! ¡Que muero, Bray! ¡Toma, toma, toma! ¿Qué pasa? ¿Por qué? Que voy a morir, que voy a morir, que no tengo mis corazones. ¡Hala! Toma, toma, coge todo, 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 todo. Vale, vale, vale. ¡Joder! Yo tampoco tengo un corazón y ningún pollo. ¡Ah, mierda! Me acabo de dar cuenta que tengo carne de esto. ¡Joder! ¡Ah, yo tampoco! ¡Hala! Es que la cogí... Bueno, tampoco te diste cuenta tan tarde. Entramos hace un rato. No, pero que me acabo de... He pasado todas las cosas y me acabo de dar cuenta ahora que tengo. Vale, pues toma, toma. Te devuelvo, joder. ¡Va, va, va, va! No, pásame la espada de diamante, que la voy a dejar ahí en el baúl del principio. Ok, ahí tienes. Que es la más importante. Pues voy a picar el baúl, porque... Sí, sí, pícalo, pícalo. Mira, voy a poner alguna antorcha aquí. Toma, he salido con la mía. Bray, no sé si voy a llegar a dejar la espada en el baúl. ¡Oh, Miguel! ¡No! ¡Bray, ayuda! ¡Voy, voy, voy, voy! Me acabo de caer al agua, me acabo de caer al agua. ¿Dónde estás? Si te fueras a morir. No tengo vida, creo que no tengo vida. ¡Hala! Ahora, lo que no tiene vida es que llevamos ya más grabado del tiempo que tenía que durar el episodio. ¡No jodas! Me he pasado todo el tiempo en el agua. Y yo me... A mí se me pasó rapidísimo, tío. Y yo... Y yo no tengo vida. No, pero ahora daros cuenta. Esteban en el agua. Mike subiendo por la catarata. O sea, por la cascada. O sea, lo mismo que antes, que en el primero. Oye, tío. Bueno, pues bajamos para despedirlo. Vale. No, no, no. Yo ya he pasado mucho tiempo en el agua. Vale. Bueno, pues cada uno lo despide en un sitio. Yo, viendo un diamante. No, venga. Chicos, chicas. Nos pasamos del tiempo que teníamos para grabar. Un absoluto fail. Pero bueno, que no pasa nada. Que son dos, tres minutos. Y no hay fallo. O sea que, chicos, chicas. Aquí se queda el episodio de hoy. Y nada, ya sabéis. Si os gustó el vídeo. Like y favoritos que ayuda. Mucho no. Muchísimo. 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 Y un saludo. Nos vemos. Nos vemos.